¡Buenos! ¡Encriados a Hell! Cristo está con nosotros. Voy a desmuantizarte. ¡Buenos! ¡Áticando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te abriré en canal! ¡Muchas gracias! ¡Hora de rematarte! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Juntos, muchachos! ¡Gracias! 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 Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Échame una mano con esto! ¡Hora de morir! ¡Ven a echarme una mano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!